Es un momento de motivo, indudablemente, que se recuerde a mi viejo, a todos los compañeros como compañeros comprometidos, que trabajaban, que tenían sus responsabilidades, que militaban, eso es un buen homenaje, por eso estoy muy contento y muy agradecido con el gremio de Foetra y con los compañeros que elaboraron y desarrollaron este homenaje. En este mismo edificio a mí me tocó venir todos los días, todos los días hábiles durante casi un año, sin saber que yo era Juan y sin saber que acá había laburado mi viejo. Un 24 de marzo o más, donde tenemos la responsabilidad de recordar, de seguir exigiendo celeridad en las causas que a veces duermen en la justicia, para que todos los responsables estén donde tienen que estar, que es la cárcel común. Lo de Juan, te digo, la verdad es una alegría porque además es un compañero y un amigo poder hacerle el homenaje al papá de él, reivindicar a este militante integral, como eran los compañeros de los 70, compañero militante del peronismo revolucionario, militante social, trabajador, padre de familia. Para nosotros es un honor poder reivindicarlo de esta manera, además de que día a día los tenemos siempre presentes en nuestras luchas.